bien buenos días vamos a ver un programa de cómo intercambiar elementos en una lista entonces partamos suponiendo que tenemos una lista que voy a llamar lista que tiene los elementos 5 3 2 8 3 y 9 entonces lo primero que voy a voy a partir con mi programa sabiendo preguntando cuáles son los índices o cuáles los índices de los elementos de los cuales quiero cambiar un programa quiero cambiar los elementos entonces voy a decir x igual a in índice 1 o dar un ejemplo que se va a ser el índice del primer elemento que yo quiero intercambiar esto tengo que validarlo ok entonces digo while x sea menor que cero porque los elementos los elementos son hasta como lista 1 lista 2 los subíndices son parten desde cero hasta el penúltimo ore x es mayor o igual que el en de lista o sea en este caso de lende lista nótese que en este caso por ejemplo el lente será 1 2 3 4 5 6 y por lo tanto el índice será de 0 1 2 3 4 5 entonces si x es mayor que 5 mayor o igual que 6 perdón entonces también que lo que tengo que hacer pedirlo de nuevo ok control ese es eso es una forma de validar que yo esté ingresando un índice que esté en el que corresponda que esté que corresponda que dentro esté dentro de los índices de la lista bueno y voy a hacer lo mismo para para un segundo x control v pero le voy a llamar y o y este será el índice 2 acá mientras ahora será el segundo índice que será el y y de esa manera estoy ingresando los dos elementos bien voy a voy a hacer un un print de en de lista que que es como el original como está la lista y ahora vamos a ver cómo intercambiarlo entonces lo primero que tengo que hacer aquí es fíjense es crear una una variable temporal donde yo voy a ir a dejar lista pero con el x entonces lo que quiero que tengan en cuenta es yo el primer elemento supongado que sea el 5 lo guardo en una en una variable temporal eso es como si yo quisiera no sé si yo tuviera una taza de café y otra taza de leche y quisiera intercambiarla tengo que necesariamente tener una tercera tasa entonces lo primero que haré no se colocaré vaciar el café en esta tercera tasa después la leche en el café y después la segunda tasa con 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 esta la segunda tasa con la variable esta o donde esté la tasa del café entonces aquí este es mi variable temporal entonces aquí yo almaceno mi mi lista este valor y ahora puedo usar lista x lista x igual a lista y entonces ahora ya el elemento que estaba acá lo deje en la variable temporal y en en esa misma posición yo coloque el y y por lo tanto ahora lo que tengo que hacer es pero esto es lista acá acá y ahora lo que tengo que hacer es lista y y igual a tiempo y ese es una forma de intercambiar dos variables entonces ahora veamos el print lista y deberían haber aparecido perdón lista bueno bueno aquí vamos a correr entonces run dice que usted debe guardarlo primero entonces lo guardo en programas en python que es mi carpeta ustedes podrían guardarlo en un pendrive donde quieran y estamos trabajando con listo así que le voy a colocar lista intercambio lo bien colocamos el índice supongamos que sea el 2 y el 5 los que queremos intercambiar y fíjense este es la lista original 1 5 2 4 y el índice 2 será este 2 que está aquí y el índice 5 será este 9 entonces intercambiamos el 2 y el 9 o sea aparentemente funciona de manera correcta bien el intercambiar elementos es un algo que se hace con frecuencia entonces lo que vamos a hacer esto lo vamos a transformar ahora este pequeño trozo que está aquí lo vamos a transformar en una función y le voy a colocar función intercambio así que en la función intercambio lo primero que hago es que defino intercambio le llamo intercambio a la función y que elementos tendré que tener fíjense lo que necesito acá es tener la lista y le tener los índices i y j por ejemplo entonces a diferencia de otros de otras funciones este necesita tres elementos y y que lo que hago entonces copio esto esto y digo t por ejemplo es igual a a a a sub i a sub i es igual perdón a sub i es igual a a sub j a y lo que yo regreso lo que hago en regreso será de Y entonces ahora lo que simplemente invoco a, voy a seguir manteniendo esta y simplemente ahora yo llamo esta función que se llama intercambio a, perdón en este caso es, le voy a colocar lista igual intercambio lista coma. X y coma Y. Entonces ahora estoy utilizando la función esto, ingreso los índices, evidentemente tengo que validarlo, aquí estoy imprimiendo esto para, a ver esto lo voy a cambiar acá. Y voy a colocarlo aquí para que lo veamos. Y veamos cómo funciona. Lo debo guardar. Y me dice que esa es la lista, 1, 5 y que índice, ya yo quiero cambiar el 2 con el 3, entonces va a ser el índice 1 porque parte con 0 y 1, el índice va a ser 1. Y el segundo índice es el 3, entonces será 0, 1, 2, 3 y será el 4. Y ahí los intercambió el 5 y el 3. Bien, ahora con esta lista la podemos agregar a nuestra biblioteca de funciones y simplemente la llamamos cuando queramos intercambiar dos elementos de una función. Si no lo queremos hacer, tenemos que estar escribiendo este código cada vez. Bien, espero que les haya servido de utilidad y que tengan un muy buen día.